Música Destruye agencia estatal de investigación en Guadalupe y Calvo 9000 plantas de amapola Aumentan muertes a 27 en Chiapas por el ciclón ETA Evo Morales regresa a Bolivia tras un año en el exilio Resultado de un operativo desplegado en la región sur de la entidad Policías de la agencia estatal de investigación destruyeron 9000 plantas de amapola en el municipio de Guadalupe y Calvo La intervención se efectuó en Baborigame en donde los efectivos ubicaron el predio de una superficie de 1500 metros cuadrados Con cultivos de 6 plantas por metro cuadrado Las autoridades de Chiapas reportaron 27 muertos, 4 desaparecidos, 37.079 personas afectadas 12 regiones dañadas con 8.033 familias damnificadas en 54 municipios Con un total de 16.077 viviendas con daños De las que 4.010 están inhabitables y 255 colapsadas Después del paso del ciclon ETA y las lluvias de frentes fríos Evo Morales volvió este lunes a Bolivia a poco de cumplirse un año de su abrupta salida del país Denunciando que era forzado por un golpe de estado Morales cruzó desde Argentina la frontera en la localidad boliviana de Villazón Donde él esperaba un multitudinario recibimiento Morales cruzó desde Argentina la frontera en la localidad boliviana de Villarón Por supuesto que si no el grupo de estadoerez Música 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 Gracias por ver el video.